Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo Chucky regresa una vez más para atormentar a Nika y a su amigo de la infancia Andy Barclay Pero esta vez viene acompañado de varios muñecos diabólicos Así que sin más que decir, siéntate, relájate, que así empieza y termina el culto de Chucky Culto a Chucky Esta historia transcurre 4 años después de los hechos ocurridos en la anterior película Aquí podemos ver cómo un adulto Andy Barclay trata de tener una cita normal con una chica Lo cual es algo imposible ya que está descubierto todo su pasado gracias a internet Además sabe perfectamente que Andy está demasiado obsesionado con las armas Así que por todos estos motivos cree no estar lista para afrontar esta relación y se termina retirando Luego de esto al regresar a casa podemos notar que efectivamente Andy tenía muchas armas en su poder Pero lo realmente turbio y perturbador es que en una caja fuerte detrás de la pared Se encontraba nada más que la cabeza deforme del mismísimo muñeco diabólico La cual a pesar del disparo en la película anterior aún seguía con vida Aunque lo realmente interesante aquí es que Andy ahora la utiliza para torturarla constantemente Y de cierto modo cobrar venganza por todo el daño que ha provocado Por otro lado nos enteramos de que Nick ha permanecido encerrada en un hospital psiquiátrico En donde es sometida a varios exámenes médicos para arreglarle la mente Y después de tantas terapias Nick ahora cree que ella fue la culpable de matar a su familia Y que Chucky solo fue una manifestación de su psicosis Así que debido a este proceso el Dr. Foley la transfiere a un nuevo hospital Donde tendrá más privacidad y mejor cuidado Minutos después Nick explora el lugar encontrándose con una mujer llamada Angela Quien dice ser un espíritu y anda preguntando a la gente si la pueden ver Luego conoce a otro paciente llamado Michael El cual padece de personalidad múltiple Quien al saber el lugar de donde ha sido transferida Nick Menciona que conoce sobre su caso Y bueno luego de insinuarse varias veces y saber que en las habitaciones no hay cámaras Terminan haciendo sus cositas Más tarde Nick conoce a más personas con problemas mentales Como esta mujer llamada Claire Quien había quemado su propia casa Así como también a Madeleine Quien había matado a su hijo recién nacido De pronto Angela menciona que recibió una llamada de Chucky Para decirle que pronto llegará a ese lugar Ya que luego de cuatro largos años Al fin Nick puede recibir visita Aún así ella no le toma importancia Y solo se burla de lo que dice Y para ponerlos a prueba El Dr. Folly saca un muñeco buen chico Lo cual incomoda a todo el grupo Menos a Madeleine Quien muy contenta ahora cree que ese es su pequeño bebé Luego de esto en el almuerzo Podemos ver que Madeleine alimenta a su nuevo hijo Lo cual molesta demasiado a Claire Quien al recibir las amenazas de Nick Decide mejor devolverle su muñeco Aquí también nos enteramos de que Michael Es solo una personalidad de Malcom El verdadero nombre de este sujeto Lo cual confirma de que Nick Está rodeada de puro enfermo mental De pronto el Dr. Folly aparece Para decirle que tiene visita De nada más y nada menos que de Tiffany Quien ahora se hace llamar Valentine La actual tutora legal de su sobrina Alice Quien lamentablemente informa de que la pequeña Ha fallecido debido a un ataque al corazón Y su última voluntad fue entregarle a su tía Su muñeco buen chico Y bueno una vez entregado el paquete Tiffany procede a retirarse Y como Nick no quiere saber nada del muñeco El Dr. Folly se lo termina llevando Para luego darnos cuenta de que Chucky ha regresado Minutos después el muñeco camina hacia la oficina de Carlos Para sacar un cuchillo filoso E ir en busca de Nick Y como justo se encuentra con Angela Ella como siempre le pregunta si la puede ver Obviamente esto encabrona al muñeco Quien le dice que ella será la próxima en morir Ya que está cansado de ver tanto loco suelto Enseguida Chucky ingresa a la habitación de Nick Solo para encontrarla desangrándose en su cama Ya que cree que Alice murió por su culpa Y ahora lo único que quiere es morir Al día siguiente el Dr. Carlos encuentra a Nick Aún con vida Ya que al parecer Chucky se encargó de suturarle la herida Y dejarle un pequeño mensaje Pero en ese momento se escucha el sonido de una alarma Ya que Chucky había cumplido su palabra De mandar a Angela al infierno Y obviamente dejar también otro mensaje Por otro lado en la casa de Andy Nos enteramos gracias a una grabación De que él ha estado tratando de demostrar De que Nick dice la verdad Y que la cabeza de Chucky tiene vida Pero obviamente el Dr. Foley Cree que solo se trata de un prototipo Aquí Chucky le dice a Andy Que tal vez esté loco de remate Y todo lo que está pasando Solo sucede en su cabeza Regresando al hospital Claire menciona que es imposible De que Angela se haya quitado la vida Como los doctores dicen Y lo único que se le ocurre Es que Nick fue la responsable En ese momento Madeleine ingresa Con su muñeco en brazos Dejando a Malcom muy asustado Al ver dos muñecos buen chico Aquí Nick pregunta al Dr. El nombre completo de la mujer Que lo había dejado Y cuando el Dr. Foley menciona Que se trata de Tiffany Valentine Nick sabe perfectamente De que ella es la ex novia De Charles Lee Ray El asesino que murió en la juguetería Al costado de un muñeco buen chico Y para calmar la situación Y demostrarle que solo es un simple juguete El Dr. Foley empieza a quemarle la mano Con un encendedor Hasta el punto de derretirle los dedos Y para decepción de Nick El muñeco al parecer no siente dolor Y ahora todos creen que son inventos suyos Enseguida propone hacer lo mismo Con el muñeco de Madeleine Pero obviamente esta se niega rotundamente Y se lo lleva a tomar un pequeño paseo Y como Nick no puede ir debido a su discapacidad Quien deberá de ir tras ella Es Malcom Regresando con Chucky Claire se lo lleva con la intención De lanzarlo a la basura Pero cuando estaba a punto de hacerlo Este le muerde la mano Y aunque trata de explicar al Dr. De que Nick dice la verdad Ellos no creen nada de lo que dice Por lo que ahora será llevada A una de las habitaciones Para realizarle una terapia Por otro lado Madeleine Al parecer empieza a hablar con su bebé Quien por cierto también tiene vida Aunque curiosamente lo termina lanzando Dentro de una tumba vacía Para luego hacer lo mismo con Malcom Aunque lo interesante aquí es que Al salir de la tumba Este se queda viendo a Nick Con una misteriosa mirada Y mientras todo esto sucede Chucky con la mano quemada Se queda a solas con la pobre de Claire A quien mata rápidamente Rompiendo el techo de cristal Usando un balón de aire comprimido Mientras tanto Andy se entera por internet Sobre las muertes ocurridas en el hospital Dándose cuenta de que de alguna forma Chucky ha logrado transferir su alma A varios cuerpos más Así que de inmediato saca de su armario A otro muñeco buen chico Con el pelo corto Para llevárselo a algún lugar Regresando al hospital Nick le dice al Dr. Que fue Chucky quien mató a Claire Y a Angela Y está segura de que ahora Los dos muñecos están vivos Pero como el doctor no cree nada En lo que dice Procede a inyectarle un tranquilizante Una vez puesto el medicamento Folly trata de hipnotizarla Usando una luz parpadeante Y cuando lo consigue Aprovecha el momento Para dar rienda suelta A sus bajos instintos Pero en ese momento Chucky aparece Para romperle la botella en la cabeza Aquí el muñeco diabólico Le ofrece a Nick Un pedazo de vidrio Para que pueda vengarse Y unirse a su club Aunque como aún estaba Bajo los efectos del tranquilizante En su mente puede ver A su sobrina Alice Aún con vida Así como también A un enorme muñeco Detrás suyo Luego de esto Al parecer el doctor Se ha recuperado del golpe Y ahora le dice a Nick Que fue ella quien lo golpeó Pero a pesar de todo esto Mantendrá la boca cerrada Si ella también hace lo mismo Por otro lado Andy Barkley Recibe la llamada de Tiffany Quien le dice Que ahora el culto Se ha extendido Y hay tres chukis con vida Así que mejor le propone Unirse a ellos A lo que obviamente Andy se niega Mientras tanto Madeleine se encierra En una de las habitaciones Para amamantar A su pequeño hijo Y al igual que hizo Con su verdadero bebé Ahora intenta asfixiarlo Con una almohada En ese momento Foley y los demás Ingresan a la habitación Encontrándose Con esta peculiar escena A lo que Madeleine Se justifica diciendo Que su pequeño No dejaba de llorar Y fue tanta la desesperación Al no poder calmarlo Que la única opción Que le quedó Fue esa Aquí el doctor Foley Menciona Que la única solución Es olvidar Todo este oscuro pasado Y para eso Tendrán que enterrar A este muñeco Como símbolo De haber superado Este problema Aunque a pesar De todo esto Nika está segura De que este muñeco Regresará Muy pronto Por otro lado Andy llega hasta el hospital Con la intención De hablar con el doctor Foley Pero como el horario De visitas Ha terminado El guardia de seguridad Le pide que se retire Así que sin ninguna Otra opción Andy se ve obligado En golpearlo Para luego ser internado En este hospital Mientras tanto Nika observa Día y noche La tumba Donde fue enterrado El muñeco Y cuando observa De que la tierra Se mueve El otro Chucky La manda a dormir Con una inyección Simultáneamente El doctor Foley Recibe un misterioso Paquete anónimo El cual contenía El turbio muñeco Buen chico Con el cabello corto Pero como tiene Cosas más importantes Que atender Simplemente se retira Dejando el muñeco En el escritorio Regresando con Madeline Ella recibe La visita De su pequeño hijo Al cual le había Sepultado anteriormente Y como sabe Que su fin está cerca Solo le pide Que le dé Un último abrazo Para que después Chucky meta Su pequeña mano Dentro de su boca Y le traspase La garganta Y bueno Para que los doctores No sospechen Este muñeco Se arranca el brazo Para que todo Luzca como si Madeline Se hubiera practicado La automatación Minutos después Luego de llevarse El cuerpo La enfermera No soporta más La situación Y termina Renunciando Mientras que Carlos Se encarga De lanzar Al Chucky Manco Por el ducto De basura Por otro lado Foley se encuentra Nuevamente a solas Con Nika Para seguir cumpliendo Sus fetiches Y abusar De su discapacidad Pero en ese momento Chucky aparece Para mandarlo a dormir Y proponerle a Nika Que se encargue De matarlo En ese momento Aparece el Chucky Manco Para comunicar De que Andy Se encuentra internado En el hospital Y como necesitan Refuerzos Para enfrentar A este nuevo Andy adulto El Chucky Manco Se encarga De dar vida Al otro Muñeco De pelo corto Imagino Que te preguntarás ¿Cómo es esto Posible? Pues resulta Que el Chucky Original Descubrió Un hechizo Voodoo Por internet El cual Permite Separar Su alma A múltiples Cuerpos Los cuales Solo deben Tener Extremidades Para ser Anfitriones Fue así Que manipularon A Alice Durante Mucho Tiempo Hasta que Esta creció E intentó Defenderse Por lo que Chucky No le quedó Más opción Que acabar Con ella En ese momento Carlos ingresa A la habitación Encontrando Toda esta Turbia Escena Y es así Como termina Muriendo De una forma Brutal A mano De estos Tres Muñecos Diabólicos Luego de esto Los muñecos Deciden Que el encargado De eliminar A Andy Es el Chucky De pelo corto Quien muy feliz Se dispone A cumplir Con su misión Pero eso No es todo Lo malo Ya que En el exterior Del hospital Hay un misterioso Auto estacionado En el cual Se encuentra La muñeca Novia De Chucky Y a los pocos Minutos Tiffany aparece Para filetear El cuello Del oficial Regresando Con Nika Ella ahora Espera Su espantoso Final Pero lo curioso Aquí es que Chucky revela De que su intención Nunca fue Matarla Si no Solo Apoderarse De su cuerpo Y es así Como este Muñeco Diabólico Consigue Transferir Su alma Al cuerpo De Nika Y como ahora Luce como Una persona Normal Al ver que El doctor Foley Aún sigue Con vida Se encarga De acabar Con él Y cobrar Venganza Luego Luego De esto Chucky En el cuerpo De Nika Se encuentra Con Malcolm Quien minutos Antes Había eliminado A la enfermera Restante Bajo 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 De Charles Lee Ray Y cuando Nuevamente Cambia De personalidad El Chucky Manco Aparece Para mandarlo Con San Pedro Por otro lado El Chucky De pelo corto Llega hasta La habitación De Andy Y cuando Este se Dispone A acabar Con él Andy Lo sujeta Contra la pared Para sacarle Un arma Del estómago Ya que Todo esto Había sido Planeado Por él Y bueno Luego de eliminar A uno De los muñecos Diabólicos Andy trata De hacer Lo mismo Con Charles Lee Ray Pero para Su mala Suerte El arma Que tenía Se había quedado Sin municiones Momento En el que Chucky Aprovecha Para dejarlo Encerrado Y mientras Todo esto Pasaba El muñeco Sin brazo Actúa Como si Fuese Un juguete Normal Enseguida Chucky En el cuerpo De Nika Al fin Se reencuentra Con su novia Y luego De un apasionado Beso Ambas Se retiran Burlándose De lo que Había Pasado Aunque Lo curioso Aquí Es que Tifany También Había Separado Su alma A una De las Muñecas Luego De esto En una Escena Post Créditos Podemos Ver que Kyle La hermana Adoptiva De Andy Que aparece En la Segunda Película Llega Hasta la Casa Para seguir Torturando La cabeza Mutilada De Chucky Ya que Obviamente Fue Enviada Por su Hermano Terminando Así Con Esta Película Y bueno Gente Hasta aquí El video De hoy No olviden Suscribirse Para seguir Viendo Más Historias Sobre Este Muñeco Diabólico Ya que Pronto Estaré Subiendo Todos Los Capítulos De la Serie Y bueno Sin más Que Decir Mi Nombre Red Nos Vemos